Y ya la empezamos rompiendo, porque vamos a hacer el sándwich porteño, que es el más popular de Puerto López Almagro. Una receta sencilla pero muy sabrosa. Arrancamos haciendo una super milanga condimentada y apanada a lo tradicional, con sal, pimienta, huevo y provenzal. Un secreto para que no se despegue el rebozado y no se te infla así como un globo, es darle primero una repasadita por pan rallado solo. Machacamos y luego sí pasamos a la huevada. Una buena rebozada. Compactamos suavemente. Prendemos el pollito y cuando el aceite esté a 170 centígrados, la sumergimos hasta que quede bien crocante de ambos lados. Mientras tanto, el mejor invento de la humanidad, los huevos fritos. Obvio, con la yema va a ver. Agarramos una asadera, ponemos el pan, la mila, le agregamos queso fresco, preparamos el horno bien caliente y la mandamos 5 minutos hasta que se derrite bien. Una vez que se derrite y sí, pasamos al emplatado de esta bomba de placer. Lo primero que vamos a hacer es poner una camita de lechuga para que reposen estos frescos tomates, los huevitos por arriba. Y ahora sí, ¿con qué coronamos esta belleza? Con una exquisita y fresca salsa criolla. Mirá lo que es esto. Ay, qué belleza. Este tiene todo lo que a mí me gusta. Sí, 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 se me está haciendo agüita a la boca. Y le vamos a poner un poquito de barbacoa también.